Un joven de 25 años ha fallecido este domingo arrollado por un tren en las proximidades de la estación de Atocha cuando caminaba por las vías. Como un kilómetro de la estación de Atocha, un arrollamiento, un varón de aproximadamente 25 o 30 años ha sido arrollado por un tren y cuando llegan los equipos médicos de SAMUR Protección Civil comproban que este varón presenta un traumatismo cronencefálico severo, además de otras heridas, y lamentablemente lo único que pueden hacer es confirmar su fallecimiento. Por causas que todavía se desconocen, la víctima caminaba por las vías de tren a la altura de la calle Cafeto hacia las 8 horas de este domingo, cuando ha sido atropellado por el convoy. La verdad es que no se desconoce, se está investigando ahora mismo las causas por las que este joven se encontraba caminando, paseando por las vías del tren en un lugar de acceso restringido, de acceso que no está permitido a los peatones, lo que ha causado lógicamente que haya sido arrollado por un tren. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para intentar esclarecer las causas del trágico suceso.